La globalización se manifiesta en múltiples detalles. Amor, estrés, lujos, miserias, contrastes permanentes. Sin embargo, hay ciudades que logran destacarse adquiriendo una identidad a partir de rasgos que su propia comunidad va definiendo. Ese es el caso de Resistencia, capital nacional de las esculturas. Chaco, un museo a cielo abierto. La comunidad de Resistencia se relaciona fantásticamente con las esculturas porque son de su propiedad. Están atentos a lo que les sucede. Nos avisan cuando ven que pasa algo raro en alguna de ellas. Y creo que el gran motivo es porque no solamente ven una escultura en sus veredas, sino que ven el trabajo del escultor en los concursos. Ven que es un ser humano, que es un trabajador con una gran capacidad creativa y ven lo que le cuesta lograrlo en siete días. Después cuando la ven puestas en las veredas, en los bulevares, en los parques, le dan el valor que realmente tienen y las respetan. Las respetan y las miran desde otro ángulo, desde otra posición y desde otro sentimiento. Creo que somos muy afortunados. Uno de las pocas ciudades en el mundo que son tan afortunadas y que sus habitantes son tan afortunados porque ya hay varias generaciones que están acostumbrados a ver esto. Entonces cuando andan por las calles, cuando pasean por los parques y las ven, es otro sentido que tienen con respecto a cualquier otro habitante de otra ciudad que nunca estuvo acostumbrado a vivir y a sentir con el arte. Bueno, mi nombre es Eugenio Milani, vivo en Resistencia desde el año 1971 y hay dos cosas que son muy importantes para mí. Una fue la llegada y descubrir esta Resistencia, Ciudad de las Esculturas y el Fogón de los Arrieros. Y más allá de mi actividad privada como empresario del turismo, algo que me cambió totalmente la vida fue ser cofundador de la Fundación Urunday. El desarrollo de esos concursos de escultura que nacieron en 1988 realmente creo que fue algo importante para mí y creo que la ciudad de Resistencia también ha sufrido un cambio importante a partir de ello. Resistencia, Ciudad de las Esculturas Soy chaqueña, nacida y malcriada en Resistencia, así que, bueno, conozco bastante la ciudad porque la camino muchísimo a diario o la recorro en cuatro ruedas. Desde niña, bueno, comencé a ver las esculturas, sobre todo en el centro de la ciudad, las primeras que se fueron ubicando y que hoy por allí van pasando más desapercibidas porque fue cambiando todo ese contexto, pero, bueno, recuerdo, no sé, con alegría ver algunas, como ese hipopótamo que aparecía en la esquina de la Farmacia El Indio, el alma del Ibero Badí, que después de grande aprendí a valorarla y a mirarla desde otro lugar y que es una de mis preferidas. Y alguna vez también lo comenté y reclamé el mantenimiento y la restauración de la obra, que es un lujo tenerla aquí, de Giulia Kosice, allí en el ingreso del edificio llamado Olivetti y que, bueno, estaba realizada en acrílico, bueno, una obra que tiene un valor inconmensurable aún hoy, ¿no? Bueno, uno fue viendo eso de a poco, que fue poblando entre medio del follaje, porque siempre rescato que esta ciudad, creo que lo que primero ve el que llega es el verde que abunda y que nos empeñamos en sacarlo y que luego va empezando a descubrir cuando recorre la ciudad las esculturas que le identifican, pero bueno, fue un proceso que lleva años desde los 60, ¿no? Entonces, empiezo a descubrir también los murales, porque esto hay que decirlo, entre las primeras obras también estuvieron los murales, los murales de Montsegur, allí en los tres murales que están allí, la Génesis del Chaco, como se llama, en la Plaza 25 de Mayo y hasta recuerdo una danza de la gran bailarina María Fuchs, traída por el Fogón de los Arrieros, bailando, interpretando esa Génesis del Chaco junto a los murales, también el mural de Rodrigo Bonome, que está en la plaza, pero más sobre el lado de la avenida 25 de Mayo, también como una suerte de fuente. Cuando llego a Resistencia, fue un... O sea, realmente no sabía muy bien qué encontrar, no tenía muchas referencias de lo que era Resistencia o el Chaco. Y me encuentro una Resistencia con esculturas en la calle, al acceso del público sin ningún problema, y un estilo de vida que era el Fogón de los Arrieros. El Fogón de los Arrieros, en ese momento comandado por Aldo Boglietti, realmente una persona excepcional, y que ese interés por embellecer la ciudad que tenía Aldo era envidiable. Y así es como llegó, llegó a poner esculturas en las calles de Resistencia por el simple hecho de que su ciudad donde vivía fuera una ciudad más hermosa de lo que podía ser. Realmente fue un gran impacto y ver por primera vez cómo se inauguraba una escultura. O sea, que en realidad era algo muy personal. Había una persona que hablaba un poco de quién había hecho la obra, un grupo de vecinos donde siempre había un vino como para brindar por la colocación y ahí terminaba. Era un acto muy simple a diferencia de hoy que hoy cuando se coloca una escultura se le entrega al municipio. Si bien era normal que el municipio tuviera que hacerse cargo de esa obra que se colocaba, no estaba la formalidad que tenemos hoy al colocar una escultura. Realmente hubo muchos cambios desde aquí en el 1971 donde yo vi colocar esculturas que fue un poco hasta la muerte de Aldo donde la colocación de las esculturas eran muy pocas. Se colocaban cada vez menos esculturas. Después apareció un periodo corto donde Coproar, a la cabeza de Efraín Boglietti, estuvo colocando también esculturas en las calles de Resistencia y después prácticamente se dejó de colocar esculturas en las calles. Cuando aparece la Fundación Orunday colocando esculturas en las calles de Resistencia es más allá de su inicial interés. Realmente cuando la Fundación Orunday nace para realizar los concursos de esculturas. Creo que si es bien sabido es de la mano de Fabriciano que era un sueño que tenía cuando él vivía en Europa participando en concursos donde ganaba concursos de escultura de aire libre. Se encuentra básicamente acá con Reinaldo Martínez que era director de turismo en ese momento y de la mano de ambos es donde aparecemos el grupo que después forma la Fundación Orunday. Llegó después el momento de mi trabajo profesional. En 1988 comienzan las primero no eran bienales sino los concursos de esculturas los concursos anuales en la plaza y allí desde ese momento no me perdí uno digamos que seguí todo tuve que hacer la cobertura de todos ellos me metía muy adentro porque hablaba con la gente que venía con los escultores con los organizadores con el público con otros medios con colegas que estaban participando así que empecé a tener como una digamos una percepción muy desde desde adentro de todo lo que fue eso. y en cuanto las esculturas de la ciudad digamos que fueron justamente acrecentándose a partir de estos concursos que fueron dándose en la plaza posteriormente ya convertido en bienal desde el predio del Domo del Centenario donde se realizan hoy estas bienales y esto fue agrandando digamos el patrimonio de este museo a cielo abierto como se llama Resistencia un patrimonio que por supuesto es un patrimonio de todos los resistencianos creo que nos sentimos parte y es muy identificados con eso y yo por supuesto con una mirada más finita que es mi obligación porque soy periodista porque debo indagar porque debo preguntar porque debo cuestionar me gusta ver la ciudad poblada de esculturas y que cada vez tenga más esculturas pero siempre digo y bueno por ahí Fabriciano me dice que no es posible pero es una opinión muy personal que también como es un museo a cielo abierto patrimonio de la ciudad merecería haber una suerte de curaduría o cierta selección de las obras que se ponen en la ciudad para que todas tengan cierto nivel este parejo ¿no? es una opinión súper personal lo siento de esa manera porque creo que las personas que adquieren esculturas para ponerlas dentro de su propiedad privada obviamente tienen una libertad de elección que tiene que ver con el gusto personal ¿no? esto no invalida y vale decirlo no invalida absolutamente para nada el valor que tiene este museo a cielo abierto al que uno se siente orgulloso y que te digo siento que es un patrimonio de todos que es algo natural no lo pienso como algo que me puede rendir o es muy natural para mí fue natural desde el 71 descubrir esta ciudad de las esculturas o sea o ver calles ver esculturas en las calles de una ciudad me acostumbré me encantó tuve la oportunidad de poner esculturas frente a mi local a mi local comercial y bueno estoy muy feliz de vivir en esta viajo mucho mi actividad me permite viajar mucho pero siento mucho placer cuando vuelvo cuando vuelvo y empiezo a ver esa cosa cotidiana más allá de la gente amiga y demás es muy familiar caminar por distintas calles e identificarlas más que por el nombre por una escultura no es solamente emplazar escultura el objetivo porque cuando uno pone una semilla hay que regarla hay que ponerle un tutor para poder aprovechar su fruto o aprovechar el perfume de sus flores entonces ¿qué hizo la fundación? trae un especialista un especialista uno de los restauradores importantes de la Argentina director del del museo Perlotti encargado de la restauración de las de la restauración de las esculturas de Buenos Aires que no es poca cosa hay que tener en cuenta que cuando uno habla de restauración está hablando de mantenimiento de un patrimonio y hablar de patrimonio es hablar de pasado presente presente y futuro hola que tal buenos días bueno mi nombre es Darío Kler soy director de un museo en la ciudad de Buenos Aires y siempre estuve a cargo de la restauración de patrimonio escultórico no solo de la República Argentina a veces dictando cursos sino que también en distintas ciudades la intención la intención nuestra es seguir dictando los cursos para perfeccionar a los restauradores y conservadores de patrimonio en este caso es pura y exclusivamente para el equipo de la Fundación Urunday que trabaja aquí en el Chaco y sabiendo que la tarea que realizan ellos es muy eficaz y aparte lo hacen como corresponde es un placer estar siempre aquí dictando los cursos porque la devolución del trabajo que realizan ellos no solo por fichas técnicas el procedimiento un seguimiento fotográfico sino que la puesta en valor y reemplazar estas obras con los productos que corresponden en restauración y luego emplazarla realizar esto en una ciudad la cual ya está concientizada que el patrimonio hay que cuidarlo y siendo la número uno en el país sinceramente porque en el Chaco a nivel nacional sabemos eso que aquí el público respeta el patrimonio escultórico y lo defiende y lo cuida y eso es interesante porque el tratamiento que se le va haciendo se va consolidando se tapa 24 horas después se sigue haciendo la limpieza manual siempre se comienza con una limpieza manual suave con productos que no son abrasivos hasta limpiar totalmente las obras en este caso es una obra de piedra estas dos son de piedra se utilizan el mismo tipo de producto después la que tenemos en el fondo que es de un autor de Luis Perlotti que es de piedra reconstituida lleva más trabajo porque esta nunca fue intervenida y tiene faltantes y se han encontrado insectos al ser la obra hueca después hay que hacerle un tratamiento de llenado con carga liviana que por supuesto el equipo de restauración de la Fundación Orundaya casi van viendo que existen las hormigas todavía nosotros esto lo vamos a ir sacando después de la limpieza no se afectan los productos directamente se van a colocar unos productos de vapor se les va a tapar esto para que hoy durante el día los insectos desaparezcan y después se hace una intervención con el agregado y la puesta en valor de esta obra para el nuevo emplazamiento que ya se retiró se van a colocar los pernos adecuados antiguamente se usaban todos de hierro se siguen reemplazando con acero acero inoxidable para que no surja ningún cambio de acidez y que pueda afectar a la pieza después vamos a encontrar aquí una obra de Travertino que esta se realiza con otra de otra manera aquí lo pueden ver si lo enfocáis de este lado que el día de ayer de este lado ya está limpio ¿sí? se hace una mitad por la sencilla razón que hay que hacer un seguimiento fotográfico para para tener un buen informe técnico que lo que viene a ser la historia clínica digamos de la obra nos sirve para la foto luego se hace la totalidad de todas las obras ¿sí? aquí arriba si enfocan van a ver de una mitad de la obra que tiene el producto que se va a retirar esto se colocó ayer se retira el otro día mi tarea es de profesor de filosofía del derecho y por tanto lo que quisiera es hacer lo que para mí es la tarea básica de los filósofos que es preguntar por supuesto que conmueve comunica y algunos dicen que al conmover compromete ¿cuánto creen que el arte es comprometedor y debe comprometer? y esto es todo un debate muy rico y muy difícil porque hay quienes han dicho que el arte tiene que tener un compromiso político un compromiso social y otros entienden que no entonces es un gran debate es una creación no comprometida o es una creación comprometida o comprometerora incluso y me parece que esto vale la pena pensarlo lógicamente que los regímenes de más libertad han dejado menos fuerza al compromiso y los regímenes más autoritarios han exigido que el artista sea un artista comprometido y han impedido que haya arte no comprometido o supuestamente no comprometido porque ellos dicen que el arte siempre tiene un sentido de compromiso del artista y de la sociedad un gran problema el arte como compromiso y entonces aparecen distintos autores que han pensado el arte de diferente manera por ejemplo Kant que era el filósofo de la libertad el más grande filósofo de la libertad tal vez ha dicho que la estética es de belleza en libertad o sea que de pronto estas personas han dado libertad a la belleza la estatua estaba aprisionada la belleza estaba aprisionada en el mármol y ahora es libre ahora ha nacido al mundo es como si fuera una madre que da nacimiento a un chico había un mármol y ahora hay libertad de la belleza y me parece que eso es conmovedor esto es lo que pensó Kant que era el gran filósofo de la libertad ahora también tenemos esta pregunta cuánto el arte expresa el mundo y cuánto es la expresión superior del mundo y entonces aparece una gran polémica porque los románticos decían que el arte es la expresión superior del mundo es lo que expresa más claramente al mundo o más conmovedoramente al mundo y otros en cambio por ejemplo hablan de la ciencia y de la filosofía por ejemplo Schelling pensaba en el arte como la expresión más rotunda del universo en cambio otros dicen no es la filosofía que es la idea y ahora yo les pregunto a ustedes qué es lo que creen creen en el arte como expresión suprema del universo o creen en la filosofía y en la ciencia como una expresión superior pero eso yo no se lo voy a contestar porque lo tienen que detener ustedes para ir pensándolo mucho tiempo por ejemplo si yo quiero mostrarle resistencia a una persona que nunca la conoció qué tengo que hacer contarle que resistencia tiene tantas calles y tantos árboles y tantas cosas o lo llevo a recorrer las estatuas porque resistencia es una ciudad que grita arte entonces le digo ahora vamos a ver yo te voy a mostrar resistencia y te voy a mostrar rosario y ahora vas a comparar rosario con resistencia y entonces vas a ver que en rosario hay muy pocas estatuas esta ciudad tiene algo raro y entonces esto indica resistencia mejor que una descripción sociológica o la descripción sociológica urbanística expresa mejor resistencia unos dirán que es el arte otros dirán que es la filosofía o la ciencia y cada uno tomará su posición cambiante como fue qué es lo que usted cree en el arte y para que se contenten conmigo les voy a decir que yo creo en el arte que yo creo Gracias por ver el video.